El cuidado de la población vulnerable, sobre todo quienes requieren de asistencia social, constituye una prioridad para el sistema de salud cubano, en especial en tiempos de la COVID-19. Ejemplo de ello es el Centro Médico Psicopedagógico del Reparador de Sueños de Sandispiritus, donde desde el pasado mes de marzo, más de 50 pacientes se mantienen sin salir de la institución para evitar un posible contagio de la enfermedad. El acceso solo está permitido para los trabajadores, quienes se someten a una pesquisa diaria. La enfermera Milagros toma los parámetros de termometría y se desinfectan manos y pies con solución de hipoclorito, al igual que cada superficie en oficinas y áreas comunes. También estamos aplicando dos medicamentos, en nuestro caso, al 100% de los pacientes que tenemos en estos momentos. O sea, la biomodulina T se le está aplicando a los mayores de 40 años y el factor de transferencia a los menores de 40 años, niños y adultos jóvenes. Con ello se fortalece el sistema inmunológico de los pacientes, con quienes se mantienen las acciones de fisioterapia, a la vez que se educan en hábitos higiénicos como el lavado constante de las manos, lo que ha traído excelentes resultados en el enfrentamiento al nuevo coronavirus. Hemos logrado que el 0% de nuestros pacientes y nuestros trabajadores no se nos hayan infectado, sobre todo de nuestros pacientes, que son nuestra razón de ser, y por eso estamos muy contentos y muy satisfechos con la labor que hemos realizado, sobre todo con las medidas higiénicas. Tanto el personal de oficina como las enfermeras, doctoras, especialistas en rehabilitación o defectología y el personal de apoyo trabajan sin descanso en el enfrentamiento a la COVID-19 para cuidar a quienes merecen y necesitan obras de infinito amor. Fue un reporte de Javier Alejandro Brito, para el noticiario En Marcha.